Y es super martes, el día en que varios estados deciden el futuro de la carrera presidencial republicana. Orián Brito tiene los pormenores y nos cuenta. Muy buenas tardes para ti, Orián. Hola, Maite. Muy buenas tardes. Hoy se define un tercio de los delegados, tanto para republicanos como demócratas, en 15 estados de la nación. Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont y Virginia, además de la Samoa Americana, están ya participando en este proceso. En algunos casos son primarias, en los otros son caucus o reuniones de votantes. Hasta el momento, pues, todo el proceso se ha desarrollado con normalidad, pero por supuesto la atención está puesta particularmente en la contienda republicana. respecto al presidente, el expresidente, perdón, Donald Trump y su contrincante Nikki Haley, quien hoy es optimista y aspira a tener un buen resultado. Vamos a escuchar lo que nos dijo sobre las expectativas respecto al super martes por parte de Anthony Verdugo, analista republicano. Los estados de Maine, Massachusetts, Vermont, Virginia, son estados que son abiertos en el sentido que independientes o demócratas pueden escoger en cuál de los dos partidos ellos pueden votar en las primarias. Y esos son algunos de los estados que está mirando Nikki Haley a ver si ella puede considerar algunos de esos independientes o moderados que crucen la línea para ella. Por ejemplo, el estado de Vermont, aunque hay un partido republicano que va a celebrar unas primarias republicanas, es un estado muy moderado, similar a New Hampshire. Aquí en el sur de la Florida no hay elección de primarias. Sin embargo, en el condado de Miami-Dade, como le hemos venido informando, comenzó el proceso de votación anticipada. Y hoy ha sido un día donde hemos visto mayor afluencia si lo comparamos con el día de ayer. Hemos conversado con algunos de los votantes republicanos que participan aquí en esta elección anticipada y estas son sus impresiones. Estamos aquí por una necesidad vital, que es la situación que tiene el país, que es bien, bien, bien grave, digámoslo así, lo puedo analizar como que bien grave. Y bueno, vinimos a hacer nuestro voto. No quiero hacer ningún tipo de influencia, pero bueno, yo creo que cada cual debe hacer el voto por el candidato que entiende, ¿no? Para mí es bastante importante porque tenemos que votar por Trump a ver si ganamos estas elecciones y podemos echar para adelante este país que lo están destruyendo. Tenemos que votar por Trump, que es el indicado, el que tiene más experiencia. Por supuesto, esto está en desarrollo y vamos a tener muchos más detalles y además resultados en próximas emisiones de América Noticias. Desde el Departamento de Elecciones de Miami-Dade, les informo Orián Brito. ¡Suscríbete al klima! Gracias.